Bienvenidos al Winkast de Millonarios, que viene de tres partidos sin ganar. El partido de Cali se lo sacaron del bolsillo en el último minuto, después de una desatención de Payares, que vio balón al tiro de esquina al cabezazo de Camilo Vargas. El partido con Nacional Millonarios salvó los muebles, jugó bien al fútbol ese día, en un partido disputado, guerreado, en un clásico con todas las de la ley. Y el partido con el Deportivo Pasto lo jugó decididamente mal. Y lo jugó decididamente mal porque el Pasto arriesgó, sacó a sus laterales, sumó más gente en la mitad, y Millonarios, que estaba acostumbrado a ahogar a sus rivales, encontró un cortocircuito en ese sector de la cancha y fue incapaz de pasar la pelota por encima o de buscar una diagonal o de buscar algo que marcara la diferencia. Y cuando tenía neutralizado al rival en el segundo tiempo, porque realmente lo sufrió, fue en el primero, pues vino una pifia desafortunada de Ovelar, que termina en el gol que le da la victoria al Deportivo Pasto y que pone al Pasto dentro de los ocho. Y por fortuna Millonarios tenía ahorros, ahorros que si no le gana a Santa Fe, empiezan a extinguirse. Más allá de que sea un clásico y que un clásico es un partido aparte y todo a la hora del lugar común, que es un lugar común, que es cierto, es un partido diferente, así Santa Fe vaya de último. Pero Millonarios, que tenía un buen ahorro, ya es cuarto en la tabla y ya mira para abajo y entonces ya son cuatro o cinco puntos los que lo separan de estar afuera de los ocho. De manera que, aunque tiene un partido menos, en ese partido menos tiene que sumar de a tres. Y tiene que aprovechar de Santa Fe, que es último, que tiene problemas de orden mental en la toma de decisiones y que es un equipo que no juega mal porque realmente Santa Fe, uno ve el trámite de los partidos y no es para que Santa Fe haya perdido, por ejemplo, de esa manera contra Once Caldas. Uno ve los resultados y ve que Santa Fe toma decisiones mal porque mentalmente anda mal. Y en ese sentido Millonarios tendrá que salir a presionarlo y tendrá que salir a ahogarlo y tendrá que salir a tomar mejores decisiones para sacar tres puntos que son importantísimos. Más allá de que sea el clásico, más allá de que sea un ir al rival de casa, de patio y ponerlo en el último lugar ya confirmado. Y todo lo que usted quiera, Millos tiene que pensar en Millonarios y tiene que pensar en acercarse ya a clasificar a los ocho para empezar a oxigenar una nómina que de todas maneras requiere de ver otro tipo de jugadores que den otras variantes de cara a las finales. Fíjese que el sábado cuando entró Juan David Pérez sobre el final del partido, cambió el semblante. Entonces uno diría, entonces la nómina es corta y claro que es corta, no es tan larga la nómina de Millonarios. Los titulares son los que han estado jugando, pero hay que ver otro tipo de variantes. Por eso hay que apurar la clasificación y hay que ganarle a Santa Fe. Y hay que ganarle jugando otra vez bien y ahogándolo. Esperemos que lo del sábado haya sido un simple accidente y que de todas maneras Santa Fe, que intentará hacer lo que hizo el pasto en el primer tiempo, pues no le complique la vida a Millonarios. Es un clásico, tiene doble valor, todo lo que usted quiera, pero Millonarios tendrá que salir a ganarlo y a jugarlo bien, porque de todas maneras va a jugar contra el colero.